El nombre completo Francisco Manuel Rada Batista ¿Dónde nació usted? En Plano, Magdalena ¿Qué día? Sí, sábado 11 de mayo ¿De qué año? De 1907 ¿A 1907? Maestro, su padre, su familia era musical ¿Usted dónde aprendió a tocar el acordeón? Yo aprendí solo ¿Solo? Solo ¿En dónde? Yo aprendí en Plano ¿En aquella época cómo era la música? Yo, yo no tuve que aprender Ajá Yo tenía que escoger el primer día que cogía la canción Yo no tuve que tocar ¿Cómo era la música en aquella época, maestro? Música parrandera Sí, le llamaba música parrandera No existía el vallenato No, maestro, no te cuento Ajá Es que la ballena no tiene música Ajá ¿Cuál es? La ballena vive en el mar Sí, señor ¿Cuál es el origen del vallenato, maestro? El origen de la gente que se llama que tiene música vallenata, no tiene música vallenata, uno sabía que la ballena, ballenato quiere decir ballena, y la ballena vive en el mar, la ballena que música puede tener. Pero unos dicen que es porque un mosquito que picaba, entonces dejaba unas ronchas y decían que por ahí vino la teoría del ballenato, ¿ustedes creen eso? Una plaga era en la que él se ponía joveroso, se llamaba joveroso, se ponía joveroso, se ponía joveroso, se ponía joveroso. Maestro, ¿cómo se le llamaba anteriormente a la música de acordeón? Acordeón parrandera, música parrandera. ¿Así se le llamaba? Música parrandera. Es que la música es parro, parrandera. ¿Por qué parrandera? ¿Eh? ¿Por qué parrandera? Porque la música es parrandera. Ajá. La música es parrandera. La música es parrandera, la música no es el que no la usa. También se le llamaba música del Magdalena Grande, ¿es cierto? Sí, sí, hay música de Magdalena Grande y música de otras partes. Ajá. Por el estilo. Sí. 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 Maestro, en aquella época, ¿el acordeonista tocaba solo o ya con caja y guacharaca? No, con caja y guacharaca. ¿En qué año más? ¿Usted recuerda más o menos cómo se conformó esa agrupación vallenata así con caja, guacharaca y acordeón? Ajá. No sé si por qué. Es que la acordeón nació primero. Ajá. Entonces, al tocar acordeón, se dio cuenta que necesitaba a sus compañeros. La música fue un caja y guacharaca. Ajá. Ya. ¿Qué ritmos interpretaban en aquella época? Son, merengue y paseo. Ajá. ¿Quién inventó el son, maestro? La chorrada. Ajá. ¿Usted cómo lo inventó? ¿Cómo se inspiró para hacer eso? La mente. Sí, pero ¿el son en qué se diferencia? ¿Por los bordones, por los bajos? No, el son se diferencia por los bajos y por el estilo de la música. Merengue. Que es más calma. Ya. El son. Y el merengue es más ligero. Sí. Maestro, ¿pero usted cree que usted fue el inventor del son o ya en su pueblo ya tocaban son? No. ¿Sí? Ya. ¿Usted le puso ese nombre? Yo le puse el nombre. Y la gente ya empezó a reconocerlo. Ya. Ya. Eh, pero el primer... Se dice que el primer ritmo que apareció en el vallenato fue la puya. ¿Es cierto? ¿La puya? Sí. Póngenla. Sí, la puya. ¿Ya asistí a la puya? ¿Eh? ¿Ya asistí a la puya? La puya antes del son. Sí. Sí, sí, sí. La puya. Ya. ¿Y el paseo, maestro? El paseo vino después. Ajá. ¿Pero se le llamaba paseo, puya? Paseo, paseo y paseo. El que se llama paseo es el mismo son. Ajá. Son, paseo y puya. Ya. ¿Y el merengue? El merengue. El merengue. El merengue fue después, ¿no? No. El merengue fue después. El merengue fue después. Sí. El merengue fue después. Sí. El merengue fue después. Sí. Eso es lo que pasa. El merengue fue después de la música. Ajá. Pero la vallena no puede tener música. Ajá. Entonces, le decían música vallenata, que era el hombre que se ponía jovero. Ajá. Entonces, cuando ese hombre venía jovero y tocaba acordeón, le decían el músico vallenato. Ah, ya entiendo. ¿O sea que el término vallenato está mal dicho? Está mal dicho, porque no hay música vallenato. ¿Música de acordeón? Música de acordeón, música de parranda. Música de parranda. Maestro, ¿usted cuántas composiciones hizo? No se sabe, para hablar de Dios. ¿Cómo va a decir? Para hablar de Dios, ¿cuántas? ¿No se acuerda? Yo cantidades que... ¿Cuál es la que más le gusta? ¿A quién? ¿A usted? Bueno, como yo sé que me las compongo, me gustan todas. Ajá. Mira, a la gente le gusta ahora, le gusta ahora el que es la lira. La lira plateña. La lira es la que está ahora en el puerto. Ajá. La lira plateña quiere decir lira porque no le contió. Soy plateño porque yo soy plateño. Ajá. Maestro, ¿qué nos puede contar sobre la historia de Francisco el Hombre? ¿Cuál es la verdad de eso? ¿Francisco el Hombre? Sí. ¿Francisco el Hombre sí yo? Ajá. Porque es que hay una versión... Porque Francisco el Hombre... Hay un Francisco... Hubo un Francisco del Hombre... Moscote. Que era, que era por apodo. Francisco el Hombre, por apodo. Y yo soy Francisco el Hombre porque mis tíos, mi familia, cuando yo empecé a tocar, yo empecé a tocar a mi niño. Ajá. Entonces, ya ese era, como si tocara, era un hombre. Ajá. Entonces me decía Francisco el Hombre porque tocaba cuando yo era un chiquito. Ajá. Y ahí venía la palabra de decirme a mí Francisco el Hombre. Ajá. ¿Usted es el verdadero Francisco el Hombre? Yo soy el verdadero Francisco el Hombre. No Francisco Moscote, el que dicen que es guajero. No. Que le salió el diablo, que iba en un burro. Eso es una leyenda. Sí, eso es un insulto. Ajá. Ajá. Fíjate. Tiene huellas pintadas. Ajá. No tiene huellas. No tiene huellas. No tiene huellas. Maestro, usted no ha tenido reconocimiento. O sea, ¿y por qué dicen que Francisco el Hombre era Francisco Moscote y no usted? ¿Por qué? Porque la gente se equivocó. Ajá. Pero entonces, ¿cuál es la leyenda de Francisco y el Diablo que le salió? ¿Usted no le salió el Diablo? No, es mentira. El Diablo es la gente. No, es mentira. ¿Y qué le salió a usted? A mí nada. El recuerdo del año. Ah, entonces usted es el verdadero Francisco el Hombre. Yo una vez venía de una fiesta. Y entonces en el camino, yo, la ilusión de que venía de la vieta, que otra vez que viene, hay una ilusión. Ajá. Entonces yo tenía la ilusión de la convión. Y yo por el camino y yo a mí acuerdió, y yo por el camino. Ya. Y entonces yo oía una música que venía así por el aire. Ajá. Pero era el mismo entusiasmo mío que la ilusión. Entonces yo oyendo esa música, yo estaba de la convión, y yo me quedaba por la convión. Ajá. Y un camino, que yo, un camino, un burro, que yo iba a dar con el Diablo. Ajá. Y yo iba a dar con el Diablo y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y a él me dicen que me salió el Diablo. Ajá. 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 Entonces esa es la historia de Francisco y el Diablo. Porque cuando yo llegué a la casa y le dije que oí la música esa, y yo le contesté, entonces la mujer mía me dice, que yo le conté el cuento, la mujer mía me dijo la mujer mía, ¡Pacho, es el Diablo que se metió! Ajá. Ajá. Jajaja. Buena historia esa. Ajá. Ajá.